The Georgia Guide of Stone, las piedras guías de Georgia, son un monumento misterioso en el cual están tallados 10, mandamientos, para una, nueva edad de la razón. El primer mandamiento, mantenimiento de la población mundial en menos de 500 millones de personas. Otro hecho siniestro, los autores de lo que nosotros ahora llamamos el Stone Age America no son aún un, misterio, a excepción de los que saben. Vamos a ver las numerosas funciones de este monumento, de este mensaje pidiendo un nuevo orden mundial y tratar de explicar cómo es el trabajo de una sociedad oculta y secreta. Las piedras guías de Georgia es un enigmático monumento de granito situado en el Berkunti, Georgia. Además, conocido como el Stone Age americano, la gigante estructura tiene al menos 20 pies de alto y está hecho de 6 losas de granito, pesando un total de 240,000 libras. El detalle más sorprendente del monumento no es sin embargo, su tamaño, sino el mensaje grabado en ella, 10 reglas para una, edad de la razón. Estas guías respecto a temas que están asociadas con el, nuevo orden mundial, incluyendo la despoblación masiva, un solo gobierno mundial, la introducción de un nuevo tipo de espiritualidad, etc. Los autores de estas normas han solicitado permanecer totalmente anónimos y, hasta ahora, el anonimato se ha mantenido debidamente. Sin embargo, este grupo misterioso dejó un texto explicando el razonamiento detrás de las reglas, dejando poco espacio a las hipótesis. Las piedras guías describen el mundo ideal, según lo previsto por ocultas sociedades secretas. El monumento es por lo tanto la prueba de un vínculo existente entre las sociedades secretas, la élite mundial y el empuje para un nuevo orden mundial. El monumento en silencio, de pie en el condado del Bertón, las piedras guías de Georgia probablemente ganarán relevancia en los próximos años. Hecho de la pirámide de granito azul, las piedras guías están destinados a soportar la prueba del tiempo y de comunicar el conocimiento en varios niveles, filosófico, político, astronómicamente, etc. Esto consiste de cuatro principales bloques duros, los cuales contienen diez guías para vivir en ocho idiomas, inglés, español, sueli, hindú, hebreo, árabe, chino y ruso. Un mensaje corto está inscrito en la cima de la estructura en cuatro antiguos códigos de lenguajes, babilonio, griego clásico, sánscrito, y jeroglíficos egipcios. Es importante notar que estos últimos lenguajes antiguos son de una gran importancia en las enseñanzas de escuelas de misterios ocultos, como los mazones y los rosacruces, organizaciones de las cuales hablaré después. Las cuatro piedras grandes se arreglan en una gigante configuración tipo rueda, las cuales están orientadas a los límites de la migración del sol durante el curso del año y además muestra las posiciones extremas de la salida y puesta del sol en su ciclo de 18,6 años. El centro de la piedra tiene dos características especiales, primero, la estrella del norte está siempre visible a través de un agujero perforado especialmente desde el sur hacia el lado norte de la piedra central, segundo, otra ranura se alinea con las posiciones del sol naciente en el momento de los solsticios de verano e invierno y griega en el equinoccio. Las piedras guías de Jorgia se encuentran en una aclaratoria tableta listando algunos de los detalles de la estructura. También se menciona una cápsula del tiempo enterrada debajo de ella. El contenido de esta cápsula del tiempo, si existe, es un misterio total. La tabla de motivos, o tabla aclaratoria, explica algunas de las características de los monumentos y sus autores. La fecha de apertura de la cápsula del tiempo ha sido dejada en blanco. Características astronómicas son de una gran importancia en el diseño de las piedras guías. En una relativamente, nueva, nación como Estados Unidos, monumentos que son alineados con cuerpos celestiales son a menudo el trabajo de sociedades secretas, como las de los mazones. Dibujando sus enseñanzas desde las escuelas de misterio del Antiguo Egipto, Grecia o los celtas druidas, ellos son conocidos por incorporar dentro de sus monumentos algo de su, conocimiento sagrado. Los 10 mandamientos Las 10 guías para una nueva era de la razón son las siguientes 1. Guión Mantener la humanidad bajo 500,000,000 en perpetuo equilibrio con la naturaleza. 2. Guión Guía de la sabia reproducción, mejorar la condición física y la diversidad. 3. Guión Unir a la humanidad con un nuevo lenguaje de vida. 4. Guión Regla de pasión, fe y tradición, y todas las cosas con la razón templada. 5. Guión Proteger a las personas y las naciones con leyes y tribunales justos. 6. Guión Que todas las naciones tengan una norma interna para resolver las disputas externas en una corte mundial. 7. Guión Evitar las leyes mezquinas y los funcionarios inútiles. 8. Guión Un balance de los derechos personales con los deberes sociales. 9. Guión Premio de la verdad, belleza, amor, buscando la armonía con el infinito. 10. Guión No ser un cáncer para la tierra, dejar espacio para la naturaleza como pueden ver, las guías prevén una reducción drástica de la población mundial, la adopción de un nuevo idioma mundial, la creación de un tribunal internacional y vagas alusiones a la eugenesia. En otras palabras, un plan para un nuevo orden mundial. 11. Guión